El tiempo que te quede libre Pero el tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo, dedicado a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo, dedicado a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a volver a decir El tiempo que te quede libre El tiempo que te quede libre Si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Yo me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí No, no, no Y he malgastado mis fuerzas Mira Yo me cansé de vivir